¡Gol! ¡Sale, sale, Gelo, Golo! Colo Colo volvió el triunfo tras vencer por tres tantos a cero a Huachipatón y Escap. Hoy en el Monumental se esperaba la presencia del DT Ivo Basay, pero nuevamente no salió a dialogar con los medios. Su lugar fue ocupado por el goleador de la victoria en el sur, Cálito Muñoz, quien señaló que está contento por volver al gol y más aún por volver a ganar. Además señaló que se sintió cómodo con el nuevo esquema que por lo demás les dio resultado. Un triunfo que lo necesitábamos bastante. Nuevamente habíamos vuelto a caer en un traspí acá de local. Necesitábamos de todas formas obtener los tres puntos de visita. Sabíamos que se están viviendo momentos complicados acá. Este triunfo no deja atrás para nada lo que ha pasado, pero sí se puede vivir una semana un poco más tranquila. Un partido que yo creo que ha sido uno de los mejores que hemos hecho durante este año. Se mostraron muchas cosas positivas y lo personal bastante contento de volver al gol, de ratificar la confianza que me dio el profe hasta el primer minuto, jugar hasta el minuto 90, hacer dos goles. Algo súper importante que me da mucha confianza y para seguir. Sí nos sentimos muy cómodos. Habíamos trabajado en la semana con este esquema y la verdad que nos habíamos visto bastante bien. Creo que se resultó a la perfección todo lo que trabajamos, todas las ideas que intentó plantear y hacer el profe durante los entrenamientos se viene reflejado el día de ayer, así que bastante conforme con el rendimiento colectivo e individual. El porteño quedó conforme con el juego mostrado ayer en el CAP. Además señaló que esta victoria mantiene la unidad del grupo. Por supuesto, por las semanas que hemos vivido, todo muy complicado. La verdad que aparte de eso terminamos muy conforme en lo futbolístico. Creo que se hicieron, como dije en un principio, cosas bastante interesantes. El esquema que se planteó se dio bastante bien, lo entendimos de buena forma. Concretamos las ocasiones que nos creamos, estuvimos muy acertados en eso, cosa que hemos estado fallando a lo largo del campeonato. Así que nos venimos muy tranquilos en lo futbolístico, en lo emocional, que el grupo también siente los golpes y los problemas que estamos viviendo. Así que, este triunfo en especial va para la gente, para el cuerpo técnico y sobre todo para el Kili, que no nos está pasando nadie. Se vienen partidos bastante difíciles, rivales directos, clásicos. Van a ser lindos encuentros para ya medirnos con los equipos, sobre todo los que están peleando y los que están jugando Copas Internacionales, Copas Libertadores. Vamos a ver si estamos al mismo nivel de ellos. Yo creo que el año anterior y los partidos amistosos que hemos jugado en contra lo hemos visto bastante bien y que ha de mostrarla ahora. Los partidos de real importancia, que son los clásicos y los que se vienen, por ahí Colo Colo saca a relucir lo mejor de sí. Así que esperamos que esto no sea la excepción. Creemos estar preparados para todos los desafíos que se vengan de aquí en adelante. Independiente del rival que sea, grande o chico, tenemos que salir con las mismas ganas y la misma actitud que Colo Colo siempre ha caracterizado. Para finalizar, el delantero se cuadró con el hueso y señaló que sus motivos tendrá Ivo para no hablar con los medios. Además, agregó que el triunfo le da un respiro a todos los colocolinos. Bueno, eso ya es un tema de él, si él quiere afrontar o no, uno no se puede meter en los pantalones de él. Él también ha harto que lo han criticado, con justa o no razón, y por ahí también se siente un poco molesto y trata de mantenerse al margen un poco. Sería lo ideal que saliera hablando, pero bueno, para eso estamos nosotros, si no está él, somos nosotros los que tenemos que dar la cara y darle el respaldo como corresponde. En estos momentos es complicado, es donde se ve los grupos, y si el profe no está pasando por un buen momento, somos los primeros en dar la cara y apoyarlo. Se viene hablando hace varios partidos ya de lo mismo, en Calama, que era el último partido, ahora que si no nos iba bien también podía estar en juego la continuidad del profe, y eso nos deja tranquilos a todos, yo creo que a él nos da un respiro a nosotros también, porque también nosotros somos los que entramos a la cancha y somos los principales responsables cuando no nos resultan las cosas, no solamente el técnico, aquí es una responsabilidad compartida, la cual tenemos que asumirla de ambas partes, y el triunfo nos vino bastante bien, para seguir unidos como siempre lo hemos hecho, y para seguir aspirando a seguir en esta senda, a mantener una regularidad que nos permita consolidarnos ya en lo que queda de campeonato, y meternos lo antes posible en la parte de arriba de la tabla, para pelear por la Copa Internacional y también en los play-offs.